El gobierno de Melilla bate récords. Imbroda y siete de sus diez consejeros ya están imputados. Así, el periodista Óscar López Fonseca titula la información en la que repasa los múltiples casos judiciales relacionados con la corrupción que se investigan en Melilla. No ha olvidado ninguno, el más reciente, la Operación Tosca, que se ha saldado con 35 implicados, entre ellos varios miembros del gobierno de Imbroda que ya coleccionan varias imputaciones en casos judiciales distintos. Tampoco olvida el periodista El Germen de la Operación Tosca, la Operación Opera, que también se saldó con imputados en el gobierno de Imbroda. La información también menciona la reciente imputación del presidente Imbroda por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación en la contratación de un abogado. Se trata, pues, de una pieza separada del caso Abogados, donde también ha acabado de imputado a la consejera Garbín. Las presuntas corruptelas en la gestión del campo de golf, con sus 16 imputados, tampoco han pasado desapercibidas para Voz Populi ni tampoco el caso Arquitectos, que estudia la presunta contratación ilegal de un arquitecto por parte de Miguel Marín. El ya conocido como caso de los 4.000 libros desaparecidos de Melilla en su judaísmo, también tiene su protagonismo en la noticia. Un caso por el que Simito Corón, consejera de Cultura y Festejos, también está imputada. Por último, el texto repasa otra imputación, la del consejero de Educación, Antonio Miranda, por supuestas irregularidades en una convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles en 2007.